Hola, mi nombre es Gilda Molina Espinoza, monitora del taller de pintura en género de la ilustre Municipalidad de Quilpue. Gracias a todos ustedes, a la Municipalidad y a nuestro Alcalde que ha tenido la iniciativa de realizar estos talleres en el día de hoy para ustedes. Primero que nada les voy a pasar a mostrar el material que vamos a ocupar. Pintura, artel y acrilex. Jeringa, que la tengo lista ya con nuestra pintura blanca. Pintura, alfileres para firmar el trabajo, lápiz para marcar, pinceles, pocillo con agua para lavar el pincel y el pañito para secar. El modelo que vamos a trabajar en esta oportunidad carco blanco porque la tela es blanca y nuestra pluma B. Vamos a, en el día de hoy, a confeccionar una carpeta que ya tengo una parte lista y la tengo, incluso la tengo marcada. Así es que, después que tengamos listo esto, la vamos a ver cómo nos va a quedar el trabajo del día de hoy. Ya, vamos a firmar. Esto es importante que quede bien afirmadita, estiradita y bien afirmada la carpeta que vamos a realizar en el día de hoy. Bueno, me quedó un poquitito corrida. Ahora vamos a acomodar. Que nos quede bien puesta. Y bien estiradita. Eso nos mueve el trabajo que vamos a confeccionar. Bien, así afirmamos nuestro trabajo. Y entre más estiradito nos quede, es mejor porque vamos a trabajar con más confianza de que no se nos va a mover hacia ningún lado. Estos talleres los realiza la Municipalidad de Quilpue durante todo el año. Y ahora el Alcalde nos ha pedido hacerlo a través de las redes sociales para estar más cerca de ustedes. Durante todo el año, la Municipalidad de Quilpue tiene muchos talleres en los que ustedes pueden participar. Pueden informarse en la página quilpue.cl o en las redes sociales de la Municipalidad. El Alcalde nos ha pedido realizar estos talleres gratuitos para ustedes. La Municipalidad tiene muchas actividades durante todo el año. Vamos a pasar a trabajar en nuestro trabajo del día de hoy. Como les decía, es una carpeta. Vamos a ocupar. Acuérdense que tenemos que agitar nuestra pintura. Y trabajamos con lo que tenemos en la tapa. Agitamos nuestra pintura y trabajamos con lo que nos queda en la tapa. Así, no manchamos el resto de nuestra pintura. ¿Ya? Vamos a empezar a trabajar con nuestros pétalos. Yo igual ocupo mi dedo, ustedes saben eso, ocupo mi dedo de paleta. ¿Ya? Entonces voy sacando la pintura. La pongo en el fondo del pétalo y esfumo hacia arriba con pinceladas largas. Y en el fondo del pétalo pongo la pintura y esfumo hacia arriba. Si me falta voy agregando otro poquito. Y ya después, cuando ya veo que ya es suficiente la pintura que tengo, empiezo a arrastrar hacia arriba. Arrastro el poquito que me queda en el pincel y lo que tengo puesto ya en el pétalo. ¿Ya? Listo. Lavo el pincel. También existe la posibilidad de que quieran cambiar de pincel, que para un tono ocupen un pincel y para el otro cambien el pincel para mayor seguridad. ¿Ya? Pero yo como tengo mi pincel regalón, hago todo con el mismo. Ahora pongo el blanco en la parte de arriba, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, y esfumo hacia abajo. ¿Ya? Esfumo hacia abajo el blanco. Me falta un poquitito blanco. Y lo pongo acá. Y voy tirando hacia abajo el blanco. Y bajo un poquitito con el color blanco hasta allá. Después hago la otra parte del pétalo, que está acá arriba, y esfumo de nuevamente hacia abajo. ¿Ya? Saco otro poquitito de pintura blanca. Y voy por la tercera parte del pétalo y esfumo. Y esfumo rápidamente hacia el centro del pétalo. Y ya. ¿Ya? Nuevamente lavo el pincel y ocupo el tono del centro del pétalo y esfumo hacia arriba. Las pinceladas largas hacia arriba. Nuevamente ocupo el blanco esfumando. Aquí esfumo y sigo con el blanco hacia abajo para hacer la separación de los pétalos. Las pinceladas largas hacia arriba. 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 Ya esfumo y ahora la separación del pétalo de arriba. Nuevamente gira un poquitito y empiezo con el otro pétalo que sigue a continuación exactamente haciendo lo mismo. Pinceladas largas hacia arriba. Nuevamente pongo otro poquitito de pintura en mi dedo y sigo esfumando hacia arriba. ¿Ya? nuevamente blanco como ya siempre les he dicho no le tengan miedo a la pintura blanca recuerden que es lo posible tratar de tapar el calco ya que no se vea la parte amarilla del calco no importa que no salgamos un poquitito más afuera donde está marcado para tapar lo amarillo lo otro el pincel gira nos gira la mano gira el pincel recuerden que el pincel solamente lo hacen girar con la yema de los dedos aquí el blanco lo bajamos ya giro otro poquitito más para hacer el siguiente pétalo que está acá acá tengo otro pincel me arrastramos hacia arriba nuevamente ocupamos el blanco le fumamos y y y y y Aquí ocupamos harta pintura blanca, con este trabajo vamos a ocupar harta pintura blanca. Lo ponemos acá y vamos esfumando hacia abajo. Listo, tenemos otro pétalo listo, ya nos está quedando menos. Acá está. Recuerden que para marcar... Cuando marcamos los trabajos, tenemos que poner el trabajo directamente a la mesa. No encima de la pluma vis ni nada de eso, sino que directamente en la mesa. Ponemos la tela, el dibujo que vamos a marcar, el calco. El calco lo ponemos la parte amarilla más para abajo y encima ponemos el trabajo que vamos a marcar. Ya, nuevamente trabajamos con el blanco, voy a ir sacando de acá. Y vamos girando el pincel con la yema de los dedos. Se enfuma más abajo el blanco para hacer la separación de los pétalos. Y ya está. Ya no está quedando un solo pétalo. Y ya está. Y ya está. Ahora voy a girar para poner el blanco. Y con esto terminaríamos los pétalos de nuestro modelo. Lo que nos quede es fumamos hacia el centro. Y ya está quedando esto. Ya, esa es la forma de nuestra flor. Y terminamos de hacer la flor completita. Y vamos a hacer una hojita. Pero vamos a ver una sola hojita. Y ya está. Y ya está. Vamos a hacer, si acá tenemos una hojita, esta hojita la vamos a hacer. Acá, vamos a hacer la hojita que vamos a ocupar solamente el color verde. Lo mismo. Y ya está. Lo mismo. Y ya está. Lo mismo. Y ya está. Ahí, ya está. Y ya está. Lo mismo. Y ya está. Y ya está. De esta forma terminamos una hojita. Y quiero mostrarles el tallito de la flor que va acá. Este tallo de la flor sale de acá arriba. Y lo esfumamos hacia abajo. Y ya está. Así de esta forma hacemos el tallito de nuestra hoja. No, perdón, nuestra flor de nuestra carpetita. Y ya las otras dos hojitas que están ahí las vamos a dejar porque ustedes ya saben cómo hacerlas. Para mostrarles lo que tienen que hacer con la jeringa. ¿Ya? Que eso me interesa que lo vean. Recuerden que antes de empezar el trabajo tenemos que verificar que la pintura salga bien, que no nos vaya a salir la aguja. Vamos a cambiar la aguja. Eso pasa que las agujas se tapan. Entonces, vamos a hacer la nervadura de la hojita hacia arriba. Por eso es que no le ponemos otro tono a la hoja porque la nervadura es con blanco. Y con esto le hacemos la claridad a la hoja. No nos queda así tan pareja. Y acá... Acá ocupamos un poquitito más la jeringa. Por eso es que la aguja tiene que estar bien puesta y no tiene que estar tapada para que no nos vamos a llevar una sorpresa. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo va a quedar el trabajo del día de hoy. Vamos a sacar esto de acá para que ustedes aprecien, vean bien cómo queda este trabajo. Vamos a sacarla con cuidado para no manchar. Así, de esta forma, nos va a quedar el trabajo de hoy. Como pueden ver, el trabajo está en el centro de la carpeta y de ahí del centro salen las cuatro flores que pintamos en el día de hoy en nuestra carpeta. Tenemos terminado nuestro trabajo. Gracias al alcalde por esta oportunidad de estar cerca de ustedes y a la Municipalidad de Quierpue. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo video.